Teresa Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón